Canto a mi diosadura en noches de carnaval Si es todo un fuego interno me quemo en la bacanal No podré en un día sin igual, quiero brindar nunca por un año más No podré en un día sin igual, quiero brindar nunca por un año más Es al desierto, la puerta abierta está Me paso todo mi breto, bajito me lo pongo a cantar No podré en un día sin igual, quiero brindar nunca por un año más No podré en un día sin igual, quiero brindar nunca por un año más Laila, laila, laila Laila, laila, laila Laila, laila, laila Laila, laila, laila Laila, laila No podré en un día sin igual, quiero brindar nunca por un año más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!